Iniciamos con ritmo de cumbia dice ¡Solido! 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 ¡Ándale vamos esponjados! ¡Venga sabor! ¡Con croco! Iniciamos a bailar esta noche Sonido Para un rojo Échale Cesarín dice Para un rojo ¡Tampones! ¡Ahora! Échale compadre Bob Espoka ¡Oye! ¡Pero qué sabor, eh! ¡Bienvenidos, Échale Carisma! No la conocí en la cumbia ¿Cómo dice? Me entrego... ¡Ándale para el Conejo! ¡Ya está bailando el Conejo! Y con el sonar de los tambores ¡Ajá! Ella me enseñó Cómo se amaba Cumbia, cumbia, vela Baila sabrosito ¡Esta cumbia que escandela! Para un rojo Cumbia, cumbia, vela Baila sabrosito Por esta Viaje a mi tierra ¡Vamos, dice, con sabor! ¡Ándale, Judín! ¡Ándale para la banda de los Pachitos! ¡Vámonos, Riquis! ¡Ándale para la banda de los Pachitos! ¡Ándale para la banda de los Pachitos! Y dice Cumbia, cumbia, andela Baila sabrosito La cumbia Que escantela Esta cumbia Que escantela Cumbia, andela Baila sabrosito Esta cumbia De mi tierra Cumbia, ingeniero Ingeniero Borredota Y el chispita Iluminación Otro cachondo, otro cachondo Y como dice mi compadre Esos son Valencia Yo la conocí Bailando con Oye mira que bonito Ya está bailando el conejo Cumbia hermosa con la noche Ándale conejo Y entre besos y besos con derroche Juramos señal este romance Cumbia, cumbia, cumbia vera Esta cumbia que es candela La cumbia que es candela Cumbia, cumbia vera Échale ese salín Cumbia, cumbia vera 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 A colisa Sonido, sonido Papá, 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 rojo Venga, anda Ok, ok, ok Vamos a continuar, claro, estamos apenas Estamos en plena recta inicial Estamos iniciando, estamos calentando la máquina Basta un poquito difícil porque con el frío Está cabrón, eh, pero por acá tienen el tequila Invítenle a mi compadre de Perla Caribe, no puede ser Invítenle tequilita, chingados Está igual que pinche varón No, no, no puede ser, es un pinche regañado, güey Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido No te preocupes, Perla, también estamos regañados Por eso no podemos beber Eh, pues, bebidas Alcohólicas Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Y una burra muy negrita Y a ti que te dejó el 2013, carnal Me dejó una chiva Al Pum Esponja lo dejó sin vieja Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosa buena Bueno, pues, a nosotros nos dejó el inicio del cambio A las viles Ojalá que siga próspero el 2014, ¿verdad? Vamos a invitar Vamos a invitar A todo Chalavata A todas las damitas A todos los caballeros A que se vayan dando cita a este bonito sitio A este bonito lugar Para pasar Una de las últimas veladas, ¿verdad? Estas grandes fiestas En donde solamente los más cabrones, güey Se han mantenido pedos, güey Desde el 12 de diciembre Acá el Pum Esponja empezó el 11 de diciembre Allá en Marinalgo el cabrón Fuimos a las mañanas Ahí empezó a chupar Pero como gente grande Se la siguió, güey Y hasta la fecha no ha parado Y va a llegar hasta el 6 de enero Bueno, bueno Vamos a seguir